bienvenidos una vez más a este espacio pregúntale a la abogada les agradezco a cada uno de ustedes por visitar su página de internet jessica dominguez puntocom y también por mandarnos preguntas lo que vamos a hacer esta semana es vamos a contestar una pregunta muy general que va a aplicar también a muchas otras preguntas que revisó que recibimos esta semana y de esta manera tratar de contestarle a cada uno de ustedes las preguntas que nos mandan les quiero recordar la importancia de consultar personalmente con un abogado que sea especialista en las leyes de migración para que este abogado pueda analizar cada dato cada factor de su caso y también pueda revisar cada documento que usted tenga acerca de su caso de migración nos vamos con la primera pregunta de esta semana esta pregunta nos viene de claudia ella nos escribe de santa ana y la pregunta dice hace siete años mi papá hizo una petición para la residencia y en esa petición nos incluyó a mi madre y a mí me imagino si estamos en el 2010 esta petición entonces fue archivada en el 2003 fuimos a la cita en ciudad de juárez y le fue negada a la petición y lo castigaron con 10 años de castigo de no poder entrar a los eeuu después de 10 años podíamos aplicar otra vez yo tenía 20 años y volví a entrar sin documentos de este país puesto que mi vida y mis estudios están aquí en el 2007 me casé con un ciudadano estadounidense y un abogado me dijo que no había nada que hacer puesto que hay un castigo de por medio y yo violé la ley ahora tengo una hija nacida en este país y quería saber si lo que este abogado me dijo es cierto o hay algo que se puede hacer muchísimas gracias por su tiempo que dios la bendiga de la misma manera clave que usted me escribe esta pregunta también me escribió carmen palomino y nos dice desde washington y dice que está casada con una persona que no tiene documentos ella hizo la petición y 130 y quiere saber si se puede hacer algo sin que él tenga que salir a ciudad juárez la señora vásquez me escribe de oxner california y dice qué posibilidades tengo de arreglar aquí y no ir a ciudad de juárez la señora murrieta me escribe de ciudad de juárez méxico dice que vivió en eeuu sin documentos ahora se casó con un ciudadano estadounidense tiene hijas con él está en ciudad de juárez y quiere saber si puede pedir un perdón su esposo está por iniciar su trámite la señora galvez nos escribe desde houston texas y dice está aquí desde que es menor de edad se casó con un ciudadano y quiere saber si puede obtener un perdón la señora rosario nos escribe de chicago illinois y dice puede su esposo ecuatoriano no salir del país y recibir la residencia aquí cintia nos escribe de california dice que está casada con ciudadano tiene un castigo de cinco años entró de nuevo y quiere saber si puede pedir un perdón hilda de la cruz nos escribe de los ángeles dice que es una señora que está casada con un ciudadano quiere arreglar sus documentos sin tener que pasar mucho tiempo fuera del país porque tiene un niño con necesidades especiales adriana de california hizo petición para un ajuste para el que no calificaba por mala asesoría se lo negaron y quiere saber si puede continuar su caso en ciudad de juárez como ustedes pueden ver muchísimas preguntas acerca de perdones en ciudad de juárez preguntas en para personas que les toca salir del país voy a explicarle la ley muy general acerca de lo que significa un perdón quien califica para este perdón quien no califica quien no debe meterse a la boca del lobo porque en lugar de mejorar su situación van a empeorar su situación empezamos primero que nada claudia tiene un caso muy general ella en un pasado aplicaron después que la 2 45 y ya no ofrecía protección para poder calificar para protección de la 2 45 y tenemos que tener una petición ya sea de empleo o una petición familiar archivada antes de abril 30 del 2001 y la persona que se va a beneficiar de esta petición tiene que vivir en los eeuu desde el diciembre 21 del 2000 continuamente esto significa que si alguna persona que tenía esta petición archivada sale del país y regresa cuando si la detienen los oficiales de inmigración esta persona ya no puede beneficiarse bajo la ley 2 45 y por el castigo de que la detuvieron al ingresar a los eeuu si cualquier persona en este momento sabe que al ingresar a los eeuu o cuando trataron de regresar a los eeuu los detuvo inmigración no pueden meterse a la boca del lobo ni aquí en los eeuu para un ajuste de estatus ni si ya viven acá saliendo del país para aplicar para un perdón porque no califican para este perdón ya que al haberlos detenido las autoridades de inmigración al regresarlos a su país ustedes no pueden regresar a menos que lo hagan legalmente si regresaron sin documentos no existe ley en este momento que los proteja ok entonces ahora es un grupo de personas que no deben aplicar porque no tienen perdón pero qué pasa aquella otra persona que vive aquí en los eeuu más de un año no tiene la protección del 245 y al salir del país van a tener que pagar el castigo de los 10 años si están casados con un ciudadano estadounidense o son hijos de un padre residente o un padre ciudadano entonces pueden aplicar para un perdón pero no significa que le aplicar para este perdón inmediatamente van a recibir este perdón aprobado y que van a poder regresar los eeuu se tiene que comprobar que si este perdón no es aprobado la persona por ejemplo en este caso que califica un cónyuge ciudadano estadounidense o residente legal o los padres residentes o padres ciudadanos sufrirían de una manera extrema extreme hardship es lo que nos pide la ley de inmigración extreme hardship no significa escribir una carta y decir por favor aprueben a mi cónyuge para que regrese a los eeuu aprueben el perdón porque si no regresa lo voy a extrañar mis hijos lo van a extrañar no es suficiente para usted y para mí definitivamente la separación de la familia debería ser suficiente para comprobar un sufrimiento severo pero la ley de inmigración no lo indica así nos piden muchos factores por ejemplo problemas médicos problemas emocionales que está teniendo el familiar que califica para poder ayudar al inmigrante a que pida este perdón ok entonces para que estemos en la misma página si es que usted está en la situación que pasó la señora claudia que nos escribe desde santa ana usted ya le negaron una entrada a los eeuu pero regresó sin documentos entonces no puede aplicar ni aquí dentro del país ni fuera al menos que pase una nueva ley para que les pueda dar esta gran oportunidad de aplicar ahora qué pasa si es que alguna de estas personas ha sido víctima de un delito la ley de inmigración en este momento tiene solamente una excepción para que la persona no tiene que salir castigada a su país por 10 años para recibir la residencia y esta excepción se llama la visa u si es que la persona por ejemplo ha sido víctima de un crimen delito de un delito violento y ustedes pueden ir a nuestro archivo de vídeos y ver muchas explicaciones y respuestas que he dado acerca de la visa u la visa u si les da una excepción para calificar para su perdón aquí dentro de los eeuu de la misma manera que si ustedes tienen alguna aplicación por VAWA VAWA la ley que protege al hombre y mujer que han sido abusados por un cónyugo que sea residente o ciudadano esta también es otra de las excepciones esta excepción de VAWA no es aplicable para aquella persona que al tratar de ingresar a los eeuu lo detuvo a migración ese es uno de los cargos lamentablemente más más negativos en el historial de una persona así que antes de aplicar antes de que ustedes se metan a la boca de lobo o deciden salir fuera del país es importante que ustedes consulten con un abogado de inmigración para que cada uno de estos casos se les explique de una manera muy específica gracias a cada uno de ustedes que nos escribió con sus preguntas acerca de un perdón fuera de los eeuu nos vamos con la próxima pregunta The next question comes to us from California and someone by name of Sarah Sarah says I speak mostly English hopefully someone can understand me my mother is here illegally she has been here since 1987 she has five children all over 18 and now over 18 now but only two were born in the USA she was a victim of domestic violence and had us her children taken away from her and placed in foster homes in august of 1992 we returned to her after many years since then she has always provided for us by cleaning houses and taking care of an elderly lady is there anything that can be done to legalize her to legalize her status here in the US her children are willing to do what it takes thank you and I hope to hear from you soon Sarah thank you for your question immigration law requires that in order for a son or daughter to petition their parents they have to be 21 years old in addition your mom would have to have the protection of 245i which is a law that already expired back in April 30th of 2001 because she has resided in the US without documents at this point there is really no petition that you can file on her behalf however you mentioned here in your question that your mother has been the victim of domestic violence it is really important that you seek protection if she qualifies under what we call a U visa I would suggest that you do some research about what a U visa entails a U visa would give her protection it would give her a work permit and eventually legal permanent residency but some elements have to be met my suggestion is that you get a copy of the police report in order to get information about the crime that was committed against her once you have a copy of that police report please go to the internet and find out about community-based organizations that are non-profit and that would be willing to help your mom there is a lot of information out there please get the help necessary in order that her rights may be protected thank you so much for your question gracias a cada uno de ustedes otra vez por visitar este espacio pregúntale a la abogada nos vemos la próxima semana